o sea, somos un puma con una pata llena de plata y nos vamos a fostear con un zombie que es un hombre lobo pero es un zombie, pero es un lobo ya está, ya está liado ya está liado el asunto y nos vamos a fostear ahora te veo así joder, que susto pensaba que era el juego, tío tengo el juego puesto, estaba todo el rato Carmen, Carmen oye, que guapo, no me lo esperaba tabardillo que acabo de cumplir 40 años, no me hagas eso voy a ponerme a leer el diario que se cuenta, que se cuenta porque desde agosto que jugamos, seguro que se cuentan muchas cosas se cuentan muchas cosas bueno, aquí tenemos la nueva película el ranger no sé qué esta anuncia me hace mucha gracia pero me ha cortado la luz de nuevo la anuncia en Hubertus antes y ahora antes después ¿y qué te hace? crecer el pelo joder te crece el pelo y te da 6 puntos de vida por lo menos pero te crece además a lo bestia ahí va, qué gusto empezar un juego qué cosas, ¿no? o sea, pero eso es bueno que se necesite siempre la foto del antes si no, no habría actores y abajo pone mujeres embarazadas consultar a mí me gusta que antes todo se resolvía fumando ¡fuma! eso es bueno para la alergia para el colesterol y una copica vino y tu corderico le echa el recién mata pero bueno Edu, tío que desde agosto no jugamos a esto se nos ha envenenado ya ves tenemos tres juegos abiertos este el goblis y el zap más kraken o sea y es que además el zap por lo que tú me dijiste tampoco queda demasiado no lo sé de este tampoco creo que quede mucho yo creo que sí el goblis el goblis sí queda mucho yo creo que estamos jodidos con los tres, ¿eh? ya, eso te juro eso te juro que no me acuerdo muy bien dónde nos quedamos pero lo veremos creo que había un engranaje ahí que había como un pollo de estos que es para darle vueltas ahí en el fuego al típico jabalí y se abrió algo y bueno vamos a verlo ¡ah! para allá Montana retroso ya estamos jodidos es verdad estamos en la cabaña esta cochambrosa me encanta la palabra de cochambroso hay una claqueta ahí de cine es lo que nos hace falta a nosotros para no tener que estar haciendo así aquí teníamos un rollo un rollo de película anda, mira ayer me vi Napoleón y pienso lo mismo ¿es el final perdido de Casablanca? ¿tenía final esa película? este mueble me parece raro había leído huele raro pero no creo que sea bueno que todo puede ser huele raro rasca el cuadrado número 7 y huelelo mira solo que te decía bueno un pollo una patata no sé qué está ahí claro hostia un poquito me acuerdo me acuerdo de esto uy aquí con el plano este bollequitos esto no me acuerdo tío esto es mala seguro pero yo ya estoy grabando en este juego he batido el récord de muerte sabida así por haber creo que había que tocar no creo que somos muy y tocar mira si es que se ve ¿qué es eso que tiene ahí? ya estás estás acosando al pobre ¿qué llevas? ¿qué llevas en los bolsillos? mira toca mi martillo y la señora esta igual vamos a tocarla cuidado que luego vienen las denuncias hay un enano ahí es verdad ya me acuerdo bueno ahora no se puede decir enano ¿cómo se dice? señor pequeñito persona pequeña joselito cartuchos tiene la señora ahí debajo de las faldas joder esos quienes son ahí los de rezo al futuro tocando la canción del baile ese qué guapa estaba la canción la del 3 qué clásico el gramófono si mira cuidado que estos tienen mala hostia una cuerda de guitarra una partitura me hace gracia tío estuve el otro día en una exposición la exposición era de una señora ahí que estaba un poco loca en los años 70 y hacía partituras con su pelo puño muy bien muy higiénico todo la exposición era curiosa la verdad es que la materia prima ahí la tiene y no se acaba o sea se puede acabar pero luego vuelve eso es como las patatas ahora se encabrona todo corre corre carvin ya mira el cabrón del enano ese da vueltas porque así se puede dar vueltas el un pequeño joder se han puesto la cosa ha liado me hace gracia que el enano va por ti o sea no tiene que salir la puerta oh oh tiene la llave la llave no abrir el car hay una puerta que viene lo oigo los pasos al cabrón mire mire está aquí está aquí pero que viene con un ramo va con un ramo flores oye a lo mejor sus intenciones son diferentes a lo que tú crees no pasa que como le pego a este como le pego a este tal enano como le pego así la si pilla igualdad te pego igual que si fuera esto me ha ido algo más efectivo contra contra los enanos la chancla pero no tengo una chancla no hay no hay no hay no hay que te ha salvado siempre me hace gracia pronto voy a morir o sea el hombre lo sabe que va a morir lo tiene asumido ¿cuánta vida te queda? tendrás que tomarte ahí un brumel de esos si es que hay que ya no me acuerdo sí frasco vamos a esperar a ver si hay algo por ahí tío ¿por qué no sale la puerta? hay una puerta ahí empezamos bien ah ya me acuerdo al loro al loro en tu partida o en la mía o en alguna hay un momento que te hablan hay un cartel que dice que las balas estas 30-30 petan no sé qué sí ah vale había que usar una de esas con una puerta en concreto pones aquí bueno como que no me cago en todo a ver si es otra que había otra distinta no tiene que ser esta ¿no? ¿cómo que no? que sí que es esa pues no sé por el martillo a ver si va a ser a tirar poner ¿no? a tirar poner claro vale vale que no lo hace como en el otro de Fa entonces claro recuerda que estamos en la época time gate entonces todo lo que tengas cruzar está cerca nos han dado un martillo ya pues aquí que vamos ¿eh? ah te la ha dejado el suelo vale y si usas el martillo simplemente eso es para otra cosa dice también te digo que ya estaba abierta bienvenidos a retrozus esta 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 edu coño esta ah vale y el martillo martillo ya verás pum pima por esto hay que jugar antes porque me creo que hasta que descubrí esto me tiré pero no entras vale era por curiosidad no sé va a venir la curiosidad después de abrir la puerta la música está a los cojones a donde quítala con la M la va a tener frasco si francisco 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 ¿dónde está? ahí que alingotazo que se mete este hombre además echando el brazo para atrás ahí ah eh grabo si hay una casa de madera ahí como de muñecas nosotros aquí en Retroso somos muy de caja de muñecas vaya una maqueta de estación joder macho aquí yo no la veo hombre un detonador porque si un plano porque si una bombilla porque también joder era un almacén eso joder esto que es vamos a ver el plano station detonador aquí muy bien has visto has visto quédate con la con la movida la vía detonador aquí ahí ahí detonador rojo más azul menos y vale chicos aquí detonador a la izquierda vale y la cosa azul cojete cojete el corse ese y ponte el banda te lo está pidiendo a gritos ese es un director ¿no? joder esto tiene muchísima mierda ¿eh? entonces la mesa de montaje está rota hombre ¿qué acabamos de coger? una bombilla un rollo una bombilla y un rollo de cinta habrá que usar la bombilla aquí oh hágase la luz una cuerda de guitarra amigo por supuesto dice la cuerda de guitarra está en su lugar dice claro obviamente ya que peliculón ahí vemos a al hombre este como se llamaba el presidente es el Lincoln o rejugo cazador de vampiros cazador de vampiros cazando a la señora que creo que es a por la que venimos ¿qué cogeré? cambia joder toman cambia las películas muy rollo cine mudo esto ¿no? muy mudo vale quiero irme esto estaba ambientado en el año 25 así que sí tiene bombas aquí el indio este que está todo el rato apareciendo pero bueno vale ya está ¿cómo te has quedado? ¿para qué vale? para nada para esto para tener que guardar después de hacerlo ¿por qué? entonces sí, sí no sé el banco tengo tengo ligeros recuerdos de esto también pero ¿se no era para esto esta mierda? pues seguro ¿qué más tenemos? la partitura ¿no? ¿dónde? ahí también va 8-0-6 muy bien ¿qué se da para abrirlo? la caja fuerte en el banco ¿no? efectivo y wonder esa de ahí por ejemplo aquí no hay nada creo creo que si pasas te follisquean me ha llegado el fin a ver qué clásico qué clásico el burro el burro ha paleado el burro ha paleado toma cojones para que vuelva es que duelen esas van ahí de hecho yo creo que la muerte con la metralladora ha sido vamos un placer comparado con lo que viene después entonces eso tiene mala leche ¿no? sí pero puedes pasar por delante sin problema ¿se puede acoger el libro? no no casi no se nota de astronomía 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 o astrología vamos a leerlo astronomía cuando será mía C.N. Rocone no lo escucho qué pena joder entra la constelación de la corona boreal muy bien corona borealis muy interesante un observador no habituado a su estingazo que formó un arco círculo en la parte inferior de este círculo se encuentra la estrella más brillante de la constelación alfa de la corona más comúnmente la perla perla ya plan ¿ya? ¿no hay más? la perla ves también en este juego lo de los libros ha quedado como anecdótico en el otro sí que tenías que sacar más información forzado no, forzado sí forzado forzado entonces ¿eso qué es? ¿un cuadro? ¿qué es eso? te matas por seguro ah, pues no pasa nada ah, sí míralo joder ¿y ahora qué? ¿una caja con combinación? pues ya la ha abierto espera que está sonando algo chungo a ver 369 no ah, vale joder ¿hasta que le dé por poner la que es o qué? no solo dice esa 666 hombre podría ser pero no casi si volves a poner la misma me da a mí que no joder te ha gustado te ha gustado que luego va a tener que pedir el Puck nada jajaja llama Movistar ¡eh! ahí esa, esa esa venga ¿y ahora qué? ya pues está abierta ah, vale, vale ah, ya y ahora ya no te mata, ¿no? ya no mata ya, ya está quieto ya entonces ¿has visto el libro de esa astronomía? sí una puerta con estrellas anda ¿y qué decía? no me acuerdo la inferior de la ah, la perla claro bueno, bueno eres una perla y ya está ya está ah, sí, teníamos una llave, ¿no? de llave de caja fuerte ¿para qué será? ¿qué podrá ser? ¿qué podrá ser? ¿te querés abrir ya en el otro invierno? a ver, hay una onda, mira un amigo ¿cómo están los pisos, eh? toma así se saluda mi pueblo ve, que los ha robado para ti ese ladrón me ha robado ya sabía yo que un banquero te iba a robar algo hay que recuperarlo como sea ¿qué hace? ¿qué le pasa? ¿le doy la cabeza? le quiero soltar una hostia que va a robar oh, oh se está protegiendo ¿tú? ¿dónde va? ya está muerto ala le hace el culo ahí el hombre no era su día es decir lo mismo llevaba ahí encerrado 300 años lo mismo iba a decir que para abrir la para abrir la puerta esta de la caja fuerte ha hecho falta una llave que teníamos desde hace un rato y lo de la perla que lo acabas de descubrir ahora en ese momento ¿qué sentido tiene que tener la llave? ¿qué sentido tiene usar una perla una puerta porque solo hay cuatro estrellitas ¿qué sentido tiene que haya un tío ahí bueno de vivir ahí sí porque están los pisos muy claros sí, efectivamente y el hombre pues encima nos ha robado o sea estaba pasando un rato pero le hemos matado el dinero el dinero de la head century ah eso tío si te digo algo más ahí tenemos escopetas ¿no? y esas cosas escopeta bueno vamos a los mi winchester está cargado de nuevo seguro que eso lo dice en otro contexto y la escopeta también es que tienes dos cosas muy bien puedes seguir ahí en plan terminator ya te digo ah mira lo de la carne seca esa ¿también te puedes comer? sí ¿dónde estaba? recupera vida sí pues venga a dieta no estamos ¿no? pues ya está el tichurro está buenísimo mientras que no coma algo y haga eso es muy de carvin bueno pues ahora tenemos la pasta vale es todo bien esta ventana nos está diciendo algo ¿verdad? ábreme no venga ¡algo por la cabeza! ahí va que mira llega a funcionar eso ahí el tío ensangrentado ahí joder ¿pa qué he venido? joder poco poco inspira al juego bueno ahí va ¡Wiii! ¡Pumba! pues se ha dado una hostia clásico también un clásico ahí va y nada más caer este hombre lo asume totalmente dice este mensaje es para ti vale o sea estaba esperando dice dale este mensaje al hombrecillo que caiga por el techo me acabas de joder el techo pero soy un muerto viviente pero esto es para ti gracias gracias muchacho muchacho más carci eh no se escribe más carci ese creo que fue el malaba por la maleta y la llave a medianoche al pie del depósito que te cambia Emily por la maleta y la llave a medianoche al pie del depósito muy bien acabo de coger el dinero y ya ha ido el tío corriendo a darle la nota a este pues sube quitanos la maleta desgraciado porque somos pequeños ah no que este es muy grande ¿no? vale todo bien ¿no? ya que hemos roto su techo y ya que se ha portado bien con nosotros vale robamos algo aquí tengo el frasco vamos a robarle que nunca está de más que nunca está de más eso es un frasco ¿no? eso se puede coger seguro eso aunque sean cuatro pieces de color gris es un frasco ya pues no no parece que le salga de sus reales huevos es un poco orangután ¿no? es que se camufla con la puerta la barba y el pelo lo mismo lo ha hecho con su pelo ¿cómo quieres la puerta de mi barba? a juego pues no hay nada ahí que raro a lo mejor como es panocha pues para camuflaje a lo mejor estoy mal colocado sí desde ahí desde el otro lado ¿no puedes pasar por detrás o...? no joder no lo sé o desde el otro lado ¿eh? no lo sé no lo sé raya como que está mal colocado pero ¿para qué? ¿para qué? empuja para rayarnos no está mal colocado empuja ahí empuja una pared empuja el vacío está haciendo el mimo este así me sigue sorprendiendo con la serenidad que está este hombre afrontando que hay que verla un día a su casa se ponga a empujar de todo y se ve que tiene una escopeta en la mano yo no digo nada también echa con su pelo eso sí lleva el lleva petado joder no me salen ya ni las palabras ¡hombre! el delantal el delantal se la compra a tres tallas pequeñas la han cogido bueno pues ya le hemos robado ya hemos cogido lo que queríamos pues bueno esto que es esto que es uy se ha quedado ahí el wiki wiki ¡hombre! el dorador muy bien más cartucheris bueno bueno estaba todo esperando ahí ¿ahora qué? ¡wiii! ¡wiii! nuestro amigo nos ha ayudado la verdad es que esto es un poco ridículo ¿no? es mofa es mofa ¡hombre! se ha hostiao ¡hombre! se me van a cargar mira, mira has visto a otro disparando a la pared ¡oh! drama drama ¡no! ¡wiii! ¿qué la pasada Willy, tío? ¿qué pasa? todos los amigos de este acaban mal mejor no era amigo de este hombre seguro que por aquí no era seguro que por aquí no era ¿eh? ¡eh! ¡hombre! se ha comido dos tiros ya este sí tiene puntería el hijo puta antes ¡ah! que he vuelto a la casa de Willy claro es que has vuelto a la vía del tren esta tienes que volver vas a reclamar su cadáver claro no, no voy a saquear su cadáver que... te van a matar ¿cómo? hay que ver el juego como ha jugado ahí con... con nuestros sentimientos ¿son los Dalton estos o qué? son iguales van rápido son ágiles estos los Dalton también llamado somos unos vagos solo hacemos un personaje y lo duplicamos un par de veces ¡ah! mira, mira esto sí que está bien ¡oh! a ver si vamos aquí rápido creo que es ¡start! ¡ah! ¡start! ¿no? pone ahí ¿o no? ¿te pone ahí? no, no sí sí, está mira le manchamos eso y al de arriba le da un jamán le da un chon ¡oh! ¡Dios mío! ¡no! ¡no! ¿por qué? ¡fraute platillos! ¡cuánto tiempo dedicado a mi cartel! y te tira la llave que tío espera han pasado muchas cosas y no sé si las hemos encajado bien no hemos hecho un amigo pero en en tres milisegundos no sabemos por qué porque le hemos jodido el tejado le hemos saqueado le hemos insultado nos hemos metido en su puerta le hemos hecho un amigo ¿para qué? para que la vagoneta salir con la vagoneta a una casa que estaba en la manzana de enfrente en la manzana de enfrente y se la han cargado poco inspirado poco inspirado el precio que hay que pagar por ser amigo de este además era pelirrojo también o sea macho entre pelirrojos iba la cosa y bueno yo no me acordaba de todas estas cosas normal falta el badajo inserte su chiste aquí no, no voy a hacer chistes de badajos porque va al abajo lo empujes ahí a ver qué hay ahí tiradera un badajo un tirafondo vale bueno pues falta un badajo hemos cogido un tirafondo ¿dónde irá? joder los guionistas cobraron un poco bueno según se mire o cobraron un poco o demasiado para lo que hicieron yo estoy todavía traumatizado por lo de Billy o sea un tirafondo sirve para dar una campana sí tu revólver en la escopeta o cualquier otra cosa que lleves no el tren pita siempre tres veces ¿no? es un chiste ah ya está ya está cuidado que ahora la puerta mata la puerta mata también si te toca mata joder pues va a pasar rita hay una forma de saltar ¿no? ya está ya está mira ¿te acuerdas del mapa? sí pues pues ahí el detonador aquí no aquí el detonador iba en el otro lado aquí iban los perdón el el conector ese ¿no? no hay nada aquí realmente o sea tienes que recordarte así esto se parece a lo del mapa mapa y vegeta ¿no? eso es el tapas de napa y aquí el conector que para mí eso es el detonador pero bueno ya a mí siempre me han gustado me han gustado mucho esos detonadores de estos de no? era como de los dibujos sí y entonces pues ya está tomar por culo algo que no sé muy bien que era pero y de los cables ya eso da igual eso sí es otro día ha petado el techo de la estación muy bien o sea el otro se ha puesto a llorar porque le hemos manchado de pintura al cartel seguro que peta el techo y no le pasa nada 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 porque eso lo cubre el seguro y la pintura no bueno 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 aquí tenemos entonces pues bueno quiero la maleta y la llave pues toma para ti pensado toma la maleta a ver ¿y lo que es? ¿quién es ese? la maleta no lo sé será el malo malísimo el que nos ha dejado la nota antes de quiero la maleta pues le hemos dejado eso y ¿la llave de qué? la de la maleta ah vale vale entonces le dejamos las dos cosas y la vuelve a encontrar y la vuelve a encontrar increíblemente un giro de guión inesperado era una trampa y nos han matado dios mío voy a morir ¿dónde estoy? lo digo yo ¿pero qué pasa? no puedo tener amigos aunque este amigo se tapa los pezones con ciertos dibujos es cura fumado este digo el cura el indio fumado y cuando ya no el guión ya no podía sorprendernos más pues ahora somos un puto puma también me acuerdo de esto sí somos un puto puma usaron demasiado el recurso ese de convertirse en animales ¿verdad? hombre del halcón del time gate increíble papoyo ese este amuleto te he traído del país de los muertos te he traído del país de los muertos guasicún pero te queda una guasicún cumplir antes de volver a la forma humana antes de volvernos humanos tenemos que devuelve la tierra al águila que le ha sido robada el águila que le ha sido el amuleto supongo pues de otro modo a la hora de los lobos deprisa cuando las brasas hayan cesado de ayer bueno, bueno ya estamos mediendo prisa ya estamos o sea, acabamos de revivir somos un puto puma y oye, pero asimílalo ya que esto sigue hay que saber trasegar en la vida no te quedes llorando has muerto sí pero ahora eres un puma ahora eres un puma así que muy elegante el puma tío, yo lo de alolín de dar y ser un puma no lo veo no sé no cuadra bien no hay algo que no eso sí mira como mola sí, está bien bueno, ya que estamos que se mueva con gracia entonces cuando usamos un puma podemos hacer lo que nos hacen los huevos cosas de puma como despedazar ver como la gente se pega luchar contra unas puertas abatibles eso siempre vende estamos aquí otra vez que vaya este no es el camino del águila anda y toque vaya vaya grongway grongway tócate los huevos con el camino del águila ah, y ahí puedes saltar claro antes no podíamos no, no quería bajar esto siempre me pasaba en el alone 1 ahí sí era un clásico a ver bueno, ahora somos un puma que salta pues saltemos ¿quién fuma? el puma la chusta no disgusta ¿qué hace? que tarruña la gara de acariciarle así gatico gatico ala ahora defecará con un puma eso ya no lo sabemos entonces me la está jodida la ventana no, me la sacamos un puma uy un poco un poco torpe ¿no? sí claro también lo de meterse en los cristales a lo mejor no le hacía gracia no joder ¿por un lateral de la ventana? vaya mierda esto esto no lo había visto venir el indio que recuerdo cuando matábamos aquí zombies te está haciendo aquí un mira el águila vale sí ya está un repaso aquí y se la come como sí pero bueno esto somos el puma ahora mula puma mula colombiana qué horror de juego que bueno pues llevamos lo lleva en la boca o yo creo que se lo ha comido bueno sí luego lo va a tener que cagar además que hay el gatito qué bonito pero tiene que defecar si no defecar el gato claro el indio ha dicho que le traigamos el águila de sus ancestros y todo el rollo pero limo no se esperaba que bueno espero que esto no lo haya visto los de peta que lo que decía que el indio mucho recuperame el águila este tal pero a lo mejor no se espera que que vuelva lleno mierda pero bueno eso ya no es problema nuestro tío por qué por qué decidieron esto pues por la misma razón que casi todas las extras del juego falta de ideas bueno falta de ideas o a lo mejor a alguien le parecía maravilloso en su cabeza y dijeron bueno pues venga bueno luna llena luna llena que se cae bueno ha preferido hostiarse tío ha preferido hostiarse antes que jugar con nosotros entonces sí ahora hay un zombie que se transforma en puto lobo también y entonces ¿cómo se mata un hombre lobo? ¿cómo un puma podría matar un hombre lobo? y todo lo que hemos hecho para volver aquí aquí fue donde tuvimos el accidente ese terrible donde murió Billy entonces por aquí por aquí había un callejón tío o alguno no me acuerdo de dónde tío es que no corre tío le doy pero no le salen los huevos y además cuando cambia de cámara me estoy rayando con la cámara también a ver por ahí hay muerte ¿no? y aquello un callejón ¿qué podrá pasar? el juego de Larry nos enseñó que no es bueno por aquí hemos ido antes aquí ha sido antes también joder por donde cojones hay que ir por aquí había muerte también ¿no? por aquí murió Billy bueno el águila ya tiene que estar totalmente digerida por nuestros jugos gástricos seguramente solo la retiene nuestro duodeno a ver por ahí había mal rollo ¿no? vamos a daros un pirulo por aquí pero digo yo no te podría haber hecho un águila o un murciélago o un... sí una cosa un poco más que... pues algo que que no se note ¿no? que no llame la atención un poco más funcional para la misión que tenía que cumplir la casa de Billy uy mira la artijilla ha asomado por ahí un millón de almetral un saco de plumas ¡achís! ah mira ahora sí ¡eh! sí ¡estruirá al hombre lobo! un saco de plumas mira pones ahí la mano claro pero las plumas no hay que buscar un saco de plata pues vamos a buscar un saco de plata ya tenemos al quitarle la patica ¿me acabo cojeando? puede ser puede ser que el puma tenga artros y no había otro ¡ajaja! ¡ah! aquí en la mansión esta había un este de plata sí ¿qué ruidón ese? ¿será? ¡hombre! pues ya está no acá mira la pata la pata de plata ya tenemos el arma definitiva aparta papá que te empapa la papá aparta que la papá te va a empapar o sea somos un puma con una pata llena de plata y nos vamos a fostear con un zombie que es un hombre lobo pero es un zombie pero es un lobo un zombie lobo ya está liado ya está liado ya está liado ya está liado y vamos a vengar a Billy es el propósito de la vida del puma viene esto con mucha mala leche vamos hostia no puedo no puedo moverlo ahora sí habrá que ponerse la pepita es forma de águila ay la pepitilla entonces le arruñamos que te arruño que te arruño que te arruño que te arruño toma te la has llevado hay otro detrás el Hulk y mira si por transformarse que no sea ala también vaya combo vaya combo de transformaciones son zombies que son gatos que son lobos no lo sé pero esto a lo mejor es que es faunia no es el mini Hollywood hay una fusión ahí de dos atracciones y ahora no sé qué hacer no esto es salir del pueblo ¿no? sí se acaba el tiempo oh dios ¿a qué he grabado y no tenemos tiempo? ¿había grabado cuándo? hace nada pero había que hacer qué no lo sé pues se va a volver con la mierda esta pero cómo volvemos y no tenemos tiempo pero volver a dónde es que yo no sé lo que hay que hacer ¿por dónde hemos salido? decía devolver el águila no lo sé ¿qué corre el animal? si es que no corre que no corre una chucha ¡ay ! he grabado maaaal uff 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 no va a dar tiempo a nada casi ¿has visto todo lo que he hecho Edu? podrías repetir tú bien bueno pues nada pues cuando arreglemos el estropicio seguiremos jugando o sea aquí va en serio lo de que se apagan las llamas macho pues echaban madera desgraciado Es que hay que ahorrar Hay que ahorrar Y no está la cosa para Es que la ha hecho de peles La ha echado madera Es exacto Bueno, pues nada Pues seguimos Este juego algún día acabará Pero Estamos con el dinosaur Puma Y Joder, chaval Bueno, Edu Nos vemos en el siguiente Venga Si se puede Asume Hay que asumir la muerte de Billy